Hola, soy Juan Escámez, nací en San Lucas la Mayor hace 50 años... ...soy funcionario de carrera y tengo dos hijos... ...viví lejos de nuestra tierra durante más de 11 años... ...eso me hizo aprender, amarla y añorarla... ...y adquirir conmigo mismo el compromiso... ...de que algún día volvería a mi pueblo... ...y dedicaría una parte de mi vida... ...a trabajar por mejorar las condiciones de vida... ...de todos los sanluqueños... ...con un objetivo claro... ...que nadie tuviera que emigrar de nuestra tierra... ...hace cuatro años me disteis vuestra confianza... ...y desde entonces soy el alcalde... ...y trabajo cada día para mejorar... ...el futuro de nuestra gente y el de nuestro pueblo. Uno de nuestros objetivos fundamentales... ...es conseguir que todas las parejas... ...especialmente los jóvenes... ...que quieran formar una familia... ...tengan una vivienda digna... ...en Sanlúcar... ...y a un precio cómodo de pagar. Ya hemos dado los primeros pasos... ...y en los próximos cuatro años... ...se hará por fin realidad... ...nuestro proyecto... ...de construir... ...viviendas públicas para todos. Ya se han presentado las primeras 93 viviendas... ...y 30 plazas de garaje... ...que se van a sortear este verano... ...se trata de casas unifamiliares... ...en la finca La Marquesa... ...y pisos en Huerta Cáliz y Orca Perros... ...estas viviendas públicas... ...tendrán entre una y cuatro habitaciones... ...para dar respuesta a las necesidades... ...de todo tipo de familia... ...costarán aproximadamente entre 40.000 y 100.000 euros... ...entre 8 y 16 millones de las antiguas pesetas... ...además en Huerta Cáliz... ...se creará una iniciativa nueva... ...para jóvenes emprendedores... ...seis locales comerciales... ...en los que podrán comenzar a rodar sus empresas... ...y este es sólo el principio... ...de un total de 499 viviendas... ...que está previsto que se sorteen... ...en los próximos cuatro años. El empleo es una de las claves de nuestro proyecto... ...queremos conseguir que todos los ciudadanos... ...tengan acceso a un trabajo digno... ...y que aquellos que tienen empleo... ...puedan mejorar y prosperar... ...un dato muy positivo... ...desde 2003 en Sanlúcar... ...se han creado más de 300 empresas... ...que han generado más de 800 puestos de trabajo... ...pero esto es tan sólo el principio. En los próximos años se van a generar... ...hasta mil puestos de trabajo... ...únicamente con la creación... ...de la mayor plataforma solar de Europa... ...plataforma que ya hoy está suministrando... ...electricidad equivalente... ...al consumo de todos los hogares del municipio. Además día a día se incorporan nuevas empresas a Sanlúcar... ...muchas de ellas tendrán su espacio... ...en las 200 hectáreas de suelo industrial... ...que conformarán el Parque Tecnológico. Y para los pequeños y medianos empresarios... ...habrá naves de protección oficial... ...una iniciativa pionera para los emprendedores... ...ubicada en la ampliación del polígono industrial Solucar. Todo esto sumado a un nuevo parque empresarial y de servicios... ...la apertura de la oficina comarcal de turismo... ...la construcción de varios complejos de ocio... ...el mayor centro de Andalucía dedicado al empleo... ...y el uso constante de las nuevas tecnologías... ...convierten a Sanlúcar en referente en el Aljarafe. Otro de los ejes que guían nuestro trabajo... ...es mejorar los transportes... ...algo esencial para nuestra calidad de vida... ...las nuevas comunicaciones que ya están en marcha... ...permitirán que estemos menos tiempo en la carretera... ...y más tiempo con nuestras familias... ...con el nuevo tren de cercanías... ...el tranvía del Aljarafe... ...o el tercer carril de la autovía... ...será realidad este objetivo. Cada día es más fácil llegar a Sanlúcar... ...el municipio ya forma parte... ...del Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla... ...y además cuenta con un servicio comarcal del taxi 24 horas... ...las novedades previstas facilitarán aún más los traslados... ...el tercer carril de la autovía... ...será una realidad a finales de año... ...poco después llegará el tren de cercanías... ...un proyecto que nació en Sanlúcar... ...y que ha sido impulsado por el actual gobierno socialista... ...y no hay que olvidar el tranvía del Aljarafe... ...que conectará a la localidad con las futuras líneas del metro... ...y el Hospital de Bormujos... ...por último la preocupación por cuidar el medio ambiente... ...y por el transporte ecológico... ...ha promovido la construcción de la red de carril bici del pueblo... ...que pronto estará también conectado a otros municipios vecinos. ...pero nuestro proyecto no se queda aquí... ...amplearemos el servicio de ayuda a domicilio... ...y crearemos nuevas residencias para nuestros mayores... ...igualmente pondremos en marcha... ...la construcción de una piscina cubierta para hacer deporte... ...una piscina terapéutica para la recuperación de lesiones... ...y nuevas pistas deportivas... ...colaboraremos con la Junta de Andalucía... ...para la mejora de las guarderías, los colegios, el instituto... ...y construiremos una nueva biblioteca... ...en los próximos meses se pondrá en marcha... ...la nueva jefatura de la policía local... ...y será una realidad... ...el Parque Central Provincial de Bomberos... ...que ya se está construyendo en el Polígono Industrial Solucar... ...en definitiva, queremos para los nuestros... ...lo que cualquier padre de familia quiere para sus hijos... ...buena salud, una buena educación... ...un trabajo digno, que puedas adquirir una vivienda... ...y eso que llamamos seguridad... ...saber que no les va a pasar nada malo... ...cuando salgan a la calle... ...de todas estas cosas nos ocuparemos... ...durante esta nueva legislatura... ...en la que esperamos contar con tu confianza... ...para seguir construyendo entre todos... ...el futuro de Sanlúcar y el de nuestros hijos... ...continuaremos trabajando de la única forma que sabemos... ...con honestidad y dedicación... ...y poniendo siempre el interés general... ...por encima del interés particular... ...queremos una vida mejor... ...para nuestras familias... ...mirando hacia el futuro". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!